Sí, van como a 40 millas siempre. Suficiente para... Entonces para dos personas. Sí, eso, sí. Lo grande es como para si están todas las fiestas, pero... ¿Y dónde están los jetkis? No los veo. No, jetkis como que no alquilan aquí. La vez pasada había. Eso más que ustedes con hola. Sí, la vez pasada había. ¿Qué era? Sí, no, pues yo creo que ellos vienen porque ya son demasiado veloces y no quieren problemas. Mira, aquí está la policía, miren. Estos son los postes de la policía. Ellos controlan porque no hacen lo que les da la gana. Mira, a nosotros la despapada nos vamos a caminar todo por ahí. A ver, ¿qué más le quieres decirte a Nicole? ¿Qué más? Sí, padre. No, pero dígale, 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 ¿dónde está? Para el viernes. ¿Cuándo te vienes? Quizás mañana. Ok, quizás mañana. Quizás mañana. ¿Qué comiste ahora, Michael? ¿Qué comiste? La street. ¿Pero qué comiste ahora, en el carro? La chica. Ah, la chica. Ok. Sí, sí. ¿Qué comiste? Sí. Tremenda fila, ¿no? Sí. 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 ¡Gracias por ver el video!